Bienvenido a Dermatólogos, el podcast, el primer podcast que reúne a los especialistas en México para ayudarte a entender cómo funciona tu piel y qué necesita. Cada piel es única, pero todas tienen algo en común. Quédate a escucharnos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dermatólogos, el podcast. Mi nombre es Gibran Rodríguez, dermatólogo, y me encuentras en la ciudad de Monterrey. Hola, yo soy Anika, soy dermatóloga. Me puedes encontrar en Puebla y en redes sociales me puedes encontrar como arroba Anika Ruiz Derma. Y hoy comparto nuevamente con mi amiga Axo Gibran. Excelente, somos un súper dúo. Y el día de hoy les queremos platicar de la importancia que tiene la hidratación en la piel. Y yo sé que suena muy sencillo, así como, ay pues X, me mojo la cara, no, y agua, hidro, no, pues ya me la hidrato. O, ¿sabes qué? Tengo la piel muy, muy grasa. ¿Para qué me hidrato? ¿Para qué me hidrato? Vamos a abordar todos estos temas. Pero yo creo que Anika nos puede compartir que realmente sí es muy, muy importante, a pesar de que creamos que lo necesitamos, ¿no? Se habla mucho de la hidratación como un paso básico del skin care. Y es como un must, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y creo que está bien. De hecho, el capítulo va sobre eso, pero hay que conocer las circunstancias y cómo podemos hacer este paso básico un poquito más pro y que se adapte muy bien a cada tipo de piel. Anika acaba de mencionar algo muy importante, así como que cada tipo de piel y justamente la hidratación tiene muchas caras y viene presente en muchas texturas. Puede venir desde spray, como brumas, puede venir en textura gel, gel crema o crema. Y debemos de entender cómo funcionan estas sustancias, cómo penetran, para conocer un poco más el cuál va a ser la que yo requiero acorde a mi tipo de piel. Exacto. Es un poquito ambiguo cuando tú tienes piel grasa, sobre todo. Por ejemplo, a mí este tema siempre me causó conflicto cuando yo lo explicaba, porque como una persona de piel con tendencia grasa, para mí la hidratación era como, no. O sea, no quiero más crema en la cara porque soy cebo, cebo, cebo. Pero después, cuando vas entendiendo tu piel, cuando la empiezas a cuidar, se vuelve algo muy bonito cuando empiezas a hidratarla y ves el resultado que tienes adaptando un producto que te hidrate a la piel. Ojo, hidratación, claro que sí es un producto en específico, pero hidratación también es, a lo mejor viene en tu fotoprotector. O sea, es unas finesas un poquito más, un poquito más complejo, pero que sepan que la hidratación sí es un paso que tienes que tener en tu rutina. Ahora, les queremos platicar también qué es la diferencia de una piel deshidratada a una piel seca, ¿no? Porque, ¿cuál es tu tipo de piel? Yo, por ejemplo, de base tengo la piel seca. Seca, seca. Bueno, perfecto. Entonces, él, por ejemplo, llevan su piel necesariamente, necesito un hidratante, pero necesariamente todo el tiempo. Diario. Diario. Y esa es su condición basal. En cambio, por ejemplo, hoy, hoy me desperté, me lavé la cara y la sentía deshidratada. ¿Por qué? Porque ayer tuve un día más pesado, utilicé maquillaje. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Exacto, el aire acondicionado. Fueron situaciones externas que causaran en mí un proceso momentáneo, temporal, que se revierte. Lo tuyo no se va a quitar, desafortunadamente, amigo. Pero bueno, eres dermatólogo. Sí, pues sí. Bien. Qué chistoso. ¿Cómo es posible o cómo pasa? Pues de que yo tenga una piel muy seca y otras personas no. Bueno, para poder comprender esto, vamos a hablar un poco de la estructura de la piel. No nos vamos a meter tanto fondo porque en los capítulos previos hemos hablado de esto, pero me gustaría simplificarlo así. Sí. Imaginen que su piel es una barrera de ladrillos y cada ladrillo… Me encanta ese, me encanta. Está buena, ¿no? Cada ladrillo es una célula. Y el cemento que une cada ladrillo sería la matriz extracelular, que es todo lo que está fuera de la célula, proteínas, azúcares y demás. Pero algo súper importante son los lípidos. En mi caso, como mi piel es seca, mis lípidos no están tan presentes, entonces requiero una humectación quizá un poco más pesada de forma diaria, ¿sí? Y quizá vamos a ir haciendo estos ejercicios así como… Ah, estaría buena esta idea de… Vamos a ver, paciente con piel seca, ¿qué quiere? ¿Qué requiere? ¿Gel, crema o crema? ¿Sí? ¿Por qué quizá un gel o un serum no me caería tan bien? Porque mi piel está tan ávida, ¿sí? De hidratación que se la va a empezar a consumir muy pronto, ¿sí? Sí, ¿cuántas veces no has escuchado a alguien que te dice así de… Doctor, es que yo me pongo crema y la chupo inmediato? O sea, es que es realmente la necesidad de esa piel seca de algo más, ¿no? Ahorita que estabas mencionando lo del ejemplo de la pared, que yo también la hago en consulta, muy buena, muy buena, muy buena. Pasa también en consulta, sobre todo cuando es un padre o una mamá que lleva a su hijo, a su adolescente, sobre todo así de… Doctora, por favor dígale a Juanito que tome agua, por favor, porque siempre está seco. Y tú así de… Sí… Así, mira, así. Así de… Sí, señora, sí, 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 toma agua, Juanito, porque pues no quieres entrar en conflicto. Pero la realidad es que hay un mito alrededor de esta práctica donde si tú tomas mucha agua, mucha, mucha agua, vas a entonces tener una piel hidratada. Claro que un buen hábito en la salud integral de cualquier persona es tomar agua en suficiente cantidad. La realidad es que en cuestión de hidratación de piel, el impacto directo que tiene no es tanto, impacta más, yo les digo, impacta más lo que te embarres, literal, ¿no? Entonces, primer punto, también desmitificar un poquito esta situación, ¿no? De que… Sí, yo creo que este mito surgió a partir del hecho de que todo el mundo nos dicen, ¿sabes qué? Como el planeta Tierra, 70% es agua. Exacto. Acá, sí, 70% de nuestro cuerpo es agua, pero bueno, esa agua está pues en tejidos, en la piel, en la sangre y demás. Y este ejemplo que haces es buenísimo. Efectivamente, cuando nos vamos, por ejemplo, de fiesta y nos deshidratamos por X o Y motivo, estamos en la playa, yo qué sé, se nos ve la piel así como hasta gris, nos sentimos descamados, los labios. Te hidratas y mejora, pero no porque te sobrehidrates, o sea, llega un punto en el que el cuerpo dice, bueno, ya, suficiente y todo se va a tirar, ¿verdad? Pero sí, definitivamente ese mito se tiene que ir y es muy parecido a algo que vamos a hablar en capítulos después como la vitamina C. O sea, la vitamina C mucha gente se la toma, sí, pensando que va a llegar a la piel y es una cantidad tan pequeña que llega. Lo mejor, suena ahí como que me cruzo, pero lo mejor es embarrarlo, ¿no? Ponerlo sobre tu piel. Claro, y bueno, yéndonos un poquito, creo que en las pláticas que hemos tenido tú y yo, hablar de entender el por qué estás aplicando un producto, el por qué estás formando un hábito. Sí, mira, nosotros no les queremos dar clases de anatomía ni de dermatología, pero sí queremos que entiendan el por qué se están poniendo un hidratante y por qué les está funcionando. Porque cuando lo entienden, les aseguro que va a funcionar mejor y lo van a hacer de manera más consciente y se les va a crear el hábito, ¿no? Recordemos que la piel, bueno, la piel es nuestra capa, nos protege, pero además de la piel, la piel tiene una capa externa que mucha gente insiste en retirar. Y esto no, a gente y también culturalmente aquí en México y en países de Latinoamérica, es muy, muy común tallarnos y exfoliarnos. Y estoy hablando de cuerpo, pero también en la cara, ¿no? Es así que se agarran el sacate en la cara. Y ojo, cuando tú estás haciendo esta práctica, te estás llevando una parte muy importante de la piel. Esa piel, esa parte de arriba es, imagínense que es como una esponjita, una esponjita que está seca y entonces cuando tú aplicas el producto hidratante, esa esponjita se hidrata y es lo que mantiene ahí en esta parte, además de otros procesos donde también los componentes de los productos penetran a capas más profundas de la piel. Entonces, yo creo que eso también es súper importante. Por favor, eviten tallarse, no es necesario. Yo sé que se lo repitieron su mamá, la abuelita, el tío, lo que sea. O sea, no es necesario tallarse la piel. Perfecto. Aparte de la exfoliación y eso me parece muy interesante, ¿qué te parece? Hablamos de lugares donde la hidratación tiene una cabida fuera del diario, ¿no? Porque, pues bueno, muchos pensarán, pues es muy fácil, ¿qué está haciendo un dermatólogo diciéndome que tengo que ponerme una crema cuando quizá mi abuelita me lo decía? No, ¿cuánta crema, no? Bueno, hay ciertas condiciones que están empezando a tener auge, sobre todo procedimientos, por ejemplo, el hacerse exfoliación, pues bueno, eso ya lo cubrimos. No vas quitando una capa externa de la piel, hay que brindarle a la piel eso que le hace falta. Pero también, por ejemplo, cuando vamos con un dermatólogo, con un experto y nos hace un procedimiento abrasivo, ya sea un peeling, ¿sí? Cuando nos hace, por ejemplo, un láser CO2, algún procedimiento que vaya retirando capas de piel, hay que aportarle. Ahora, bueno, yo sé que tú eres experta en acné y que te encanta y es un tema del diario. Hay un medicamento bien famoso, ¿verdad? Que uno de sus efectos adversos, ¿sí? Es que produce una disminución de la cantidad de CO2 en la piel y por tanto eso se traduce en una piel deshidratada. Exacto. ¿Sí? Platícanos un poquito al respecto. Sí, esto es frecuente sobre todo con entusiastas del skin care y también cuando estás empezando en una rutina de skin care, aunque sea llevada de la mano con tu dermatólogo. Muchas veces, desafortunadamente, o por errores de la comunicación o porque hay tanta información en la consulta que se vuelve un poquito abrumador. Y cuando tú pones algún activo, algún exfoliante químico en tu piel, muchas veces no podemos estar preparados para saber cómo va a responder esa piel. En su mayoría sabemos cómo va a ser, pero pues no es una regla, no es una perfección que sepamos exactamente cada respuesta. Cuando tú pones un exfoliante químico en la piel y no lo estás tolerando de manera adecuada, un super tip, super tip, es aplicar un hidratante previo a ese activo, ¿no? Que en reglas generales, pues siempre es al revés, tu activo, exfoliante y después el hidratante. Entonces, digamos, ahí es donde se rompen un poquito las reglas, se vale a veces y partiendo de lo que les acabo de explicar de la esponjita, si tú tienes esa esponjita hidratada, se comporta como un amortiguador, entonces el producto va a llegar a una piel totalmente sana, en una piel apta. Con la barrera íntegra. Ajá, con la barrera íntegra y la función de ir, o sea, no te va a irritar, porque los, ojo, los tratamientos, cualquiera que sea acné o cualquier activo que tú estés utilizando, no tienes por qué sufrirlo, o sea, tu tratamiento tiene que ser algo que te va paulatino y es un proceso y, pero de verdad, no es como, no sé si te pasa, bueno, a mí me pasaba que si te arde, te funciona, ¿no? O sea, como que si arde, funciona, si te arde, si te pones una gota, si te arde, ya no es como que sientes que está funcionando. Tenía pacientes que me decían, es que si me arde, yo siento como que sí está jalando. No, no, no. Un activo, un tratamiento de skin care, un tratamiento como tal médico, no tiene que ser sufrir. Y eso es un súper tip en cuanto a la hidratación. Exacto. Pasa, por ejemplo, van a ir a ver ustedes y lo prueban por sí mismos, que no lo recomiendo tanto, porque luego se tienden a quemar y ya me ha tocado atender pacientes con complicaciones por el uso de retinoides. Entonces, siempre lo ideal es como que de mano un experto, pero no solamente los retinoides, hay exfoliantes, hay otros productos como el acelaico que en un inicio pueden llegar a picar. Ojo, esto es en un inicio porque están haciendo un cambio, tu piel se está adaptando, pero incluso desde un inicio puedes humectar para ser más tolerable la fórmula, ¿no? Y si sigue picando después de dos semanas, ¿no? Pues entonces muy previamente o tu piel no la tolera. Te voy a platicar algo así como que a todos ustedes. Mi piel tiene rosácea, tiene dermatitis atópica. Confesiones, Gibran. Ya vi que estás de confesiones en este podcast. Este, acepto así como que transferencias para ayudar a mi cuerpo, ¿no? Este, lo que pasa es que imagínate que yo me tenga que privar del beneficio de los retinoides, de este rejuvenecimiento y toda la cuestión, ¿no? Producción de colágeno y demás, porque mi piel no la tolera. Que me la pongo y me arde, ¿no? Y que yo no supiese que existen, por ejemplo, los humectantes que me pueden ayudar y que todo se integre y bla, bla, bla. O sea, tal cual, ¿por qué nos vamos a privar tal cual las personas de eso, no? Entonces… Sí, claro. O sea, sí, es ahí un poquito el balance, ¿no? A fuerza de los zapatos, pero creo que hay ciertos… Pues, lo que decíamos, hay ciertos tips, hay ciertos ajustes que se pueden hacer y todo esto es, afortunadamente, a los productos más nobles que son los hidratantes. Igual lo que decías en cuanto a situaciones muy específicas de la hidratación ahorita en tu piel. Yo la verdad es que mucho tiempo también, pues, luché con este tema, te lo comentaba al principio, de la hidratación en pieles grasas, ¿no? Y creo que… ¿cuánto tiempo será que los sueros tomaron un papel importante en los productos de skin care? Uy, yo creo que a partir de hace unos tres años, o sea, no mucho. Y el suero para mí vino a revolucionar realmente todos estos vehículos en los que podemos encontrar la hidratación porque a mí me pasa que en la mañana me lavo la cara con mi dermolimpiador de siempre y que, honestamente, en ese momento, si siento una ligera tirantez, pero si me pongo una crema, aunque sea poquita, sé que en dos horas voy a estar como foco. Entonces, cuando yo aplico un suero, quita esa sensación de tirantez. Además, que estoy consciente de que estoy ayudando a la barrera cutánea y no tengo ese paso a superbrillo, ¿no? Entonces, que sepas que en esta época hermosa que vivimos de la dermatología, tenemos una infinidad de opciones. Su hidravio, que es la línea de Bioderma que tiene, por ejemplo, para este tipo de hidratación, tiene suero, tiene gel crema. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un ejercicio en el que vamos, desde donde nos estén viendo, nos estén escuchando, vamos a evaluar qué tipo de piel tenemos. Ya ves que se puso también de moda así como este. Pues, evaluar el tipo de piel y en base a eso. En base. Ah, me parece perfecto. Dar una recomendación, ¿sabes qué? Yo creo que este puede ser. Yo pensé que me ibas a hacer preguntas así. No, no te pongas nervioso. Dios de mi vida, me voy a... ¿Qué? Examen. Examen, no. Por ejemplo, hay un ejercicio que se está poniendo ahorita de moda que es, ¿lavas tu rostro? Yo lo hice. ¿Sú ya lo hiciste? O sea, lo subí en redes, pero sí. Perfecto. A ver, mejor pláticanos cuál fue el mensaje. No, 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 ya quiero saber lo que te ibas a decir. Hazlo. Entonces, nos lavamos el rostro, dejamos que pase aproximadamente una hora y media, media, dos horas. Ok. ¿Cuánto dirías tú? Yo diría que media hora. Media hora. O sea, es que también, o sea, imagínate que vas a estar haciendo dos horas ahí. ¿Me pongo? No, no, no. Vamos, bueno, vamos a poner en un ambiente normal. Personas prácticas. Órale, a lo que vamos. Máximo una hora, media hora. Ok, máximo una hora. Máximo una hora. Y empiezas a tocar, a percibir qué es lo que hay en tu rostro, ¿no? Exacto. Pasas tu rostro, por ejemplo, por la orilla del rostro, ¿no? ¿Cómo sientes? No, pues, seco. Seco, en medio, seco, 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 definitivamente. ¿Cuál es la respuesta? Piel seca, ¿no? Piel seca. Y entonces, las pieles secas, como comentábamos conmigo, van a requerir muy plenamente texturas de gel, crema o crema, ¿sí? Requerimos una alta cantidad de lípidos porque no los producimos de forma natural ya nosotros, ¿sí? Perfecto, me encanta, me encanta tu ejercicio. Ok, siguiente, siguiente. Siguiente tipo de piel. Ok, te lavas la cara, pasa media hora, una hora y empiezas a sentir un poco de brillo en la zona T, que es la frente, tu nariz, quizá un poquito el mentón y el resto de tus cachetitos lo sientes, pues, quizá normal, ¿no? ¿Qué tipo de piel soy? Ay, no sé, no sé. Claro, sería una piel, pues, con tendencia mixta, ¿no? Mixta, ¿no? Ok, la piel con tendencia mixta se beneficia mucho también del gel crema y algunas en suero. Quizá la mixta es un, yo les digo, es donde hay un poquito de péndulo porque hay la mixta que se puede ir a un extremo más seco o a un extremo más grasosito, pero vamos a hablar en la generalidad y se benefician de sueros y, yo creo que sueros, ¿no? Yo creo que sueros pudiera ser sueros o geles. Geles. Geles también. Geles, quizá total. Un dato curioso es que los latinos y, en general, los mexicanos, en su mayoría somos piel tendencia mixta. Entonces, digo, son números, son estadísticas, pero la mayoría somos mixtas. Pues yo la rompo, creo que soy un poquito europea. La rompes, pero seguramente eres nórdico. No te hagas la europea, ¿no? Bueno. Ok, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. A la hora, estás como el foco, ¿no? Así que, ta, 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 ta. Y te sigues. Y puedes coser un huevo y todo es dorado. Pues, respuesta, sería una piel grasa, ¿verdad? Grasa, ok. Y entonces, por ejemplo, una persona con piel grasa que, como decías tú, que al principio te costaba trabajo. Sí. ¿Cómo me voy a humectar? Es que, neta, ¿no? No, no, no. Simplemente ahí, ¿cuál sería? Suero definitivamente. Suero definitivamente. Y, ojo, habrán ocasiones donde te puedes lavar la cara, te puedes lavar el rostro, aplicar al activo de tu interés. Y puede ser que sea suficiente, honestamente. Sobre todo si después tienes algún fotoprotector, que ya la mayoría tienen activos súper interesantes que te pueden aportar algo de hidratación. Yo es la única piel donde diría, ese paso lo dejo muy opcional en la mañana, ¿no? Si ya estás llevando tu cuidado a una estrita, sobre todo si en la noche estás poniendo algún tipo de activo, te diría, hazlo. Hazlo porque, y sobre todo si ya estás en otro, yo les digo a mis pacientes, estás en nivel 2 de skin care. Ya te das más productos, hazlo, hazlo. Sí, te beneficias, te beneficias. Yo creo que coincido contigo, cuando son pieles muy grasas, les digo, ¿sabes qué? Depende cómo amanezcas, ¿no? O depende del clima y la temporada, pues bueno, te lo vas a aplicar, tal cual, pero sí sería un suero. ¿Te parece si platicamos un poco acerca de, pues bueno, a ver, me están diciendo que un suero, pero pues tengo un suero de vitamina C, ¿me voy a poner vitamina C? No, yo creo que más bien vamos a ver un poco los componentes que estamos buscando en un hidratante ideal. O sea, te puedes ir a cosas muy básicas como un ácido hialurónico, pero la ventaja de las marcas y la ventaja de Hidravio en específico es que no solo nos aporta ácido hialurónico, tiene otros activos que te van a ayudar. Y lo bonito es que son activos que se adaptan a todos los tipos de piel. Entonces, seas una piel sensible, una piel grasa, una piel normal, te va a dar muchísimo beneficio, ¿no? O sea, ácido hialurónico sabemos que lo tiene, ¿qué más tiene? Cuéntame. Bueno, pues nada más para que quede claro, creo que tuvimos un episodio, yo lo estuve viendo por ahí, estuve muy atento con el doctor René Bucón, donde se hablaba del ácido hialurónico, yo creo que ahí hubo como que tema, como que trampa, porque le pusieron a su bellísima esposa. Estaban hablando del ácido hialurónico y que era una molécula de azúcar que justamente captaba agua, es el porqué de integrarlo. Y ojo acá, ¿sí? El ácido hialurónico, para que ustedes se den una idea, es un producto, ¿sí? Que tienen que valorar esto acá porque es una molécula demasiado, demasiado costosa. Y eso se los digo para, de repente, vemos por ahí, pues no sé, Google o algo de que, oye, mira, un ácido hialurónico de cinco pesos y me voy a hidratar, pues nada más ahí como que banderita. Otro componente que debemos buscar es la barrera, o sea, ok, ya está el agua, ¿verdad? Pero que me cubra la barrera y ahí entra en juego, por ejemplo, la necinamida, que es un agente calmante y que nos ayuda como barrera, ¿no? Sí. ¿Qué otro te gustaría por ahí? Por ejemplo, también tiene, algo que te ayude, por ejemplo, el ácido hialurónico en sus diferentes concentraciones y en sus diferentes tamaños de molécula, se puede quedar en la superficie o puede quedarse a más profundidad. Pero para eso necesitas, digamos, como un canal, necesitas como un, sí, que haya flujo, ¿no? Que haya flujo. Comunicación. Y la línea de hidravio tiene esto, tiene una patente que ayuda a algo que se llaman acuaporinas, para que todo esto de los que le estamos hablando, todos los activos, penetren de manera más profunda y como tal la hidratación, o sea, las promueve a ellas mismas, a las acuaporinas. Entonces, eso también es bastante interesante, bastante novedoso. ¿Qué les parece? Bueno, ya estuvimos hablando, pero bueno, vamos a probar, pues, estas texturas que existen disponibles para nosotros, para que nos vayamos un poco familiarizando y que haya como que, sí, tiene razón o me hace clic lo que están diciendo los doctores, ¿va? Vamos a empezar, por ejemplo, con el supuesto de una persona que tenga la piel muy seca o seca como yo, por ejemplo. Estábamos platicando, Anika, que lo ideal sería aplicarnos algo que tenga un contenido gel o crema, ¿no? Gel o crema. Entonces, en las texturas de gel o crema, ¿sí? Van a ver ustedes, en este caso me apliqué hidravio gel crema, no sé si se alcanza a visualizar, que literal, pues, ahí permanece y esa es la textura de un gel o crema. Y cuando la aplicamos, normalmente, cuando son cremas puras, se ve así como muy pastoso. Las geles o cremas, bueno, si ustedes la aplican, se absorben bastante bien y ofrecen bastante hidratación. Esta textura a mí me agrada mucho, creo que yo, incluso con una piel grasa, lo puedo tolerar en la noche, sobre todo. Y ahorita que estábamos platicando antes sobre este producto en específico, este producto tiene ácido salicílico. Y cuando tú escuchas y tú ya estás entrenadito y te gusta consumir contenido dermatológico, dices, ácido salicílico. O sea, pero, ¿eso no es para acné? Porque yo lo tengo… No, porque el ácido salicílico a diferentes concentraciones funciona de distintos modos. Exacto. Entre más concentrado, sí te va a tener finalmente un efecto seborregulador, pero en concentraciones más bajas y en el conjunto con otro tipo de activos, que en este caso es vitamina E, puede ayudarte nada más a darte un efecto como de alisadito. Entonces, que es muy bien tolerado para pieles incluso sensibles como la tuya, ¿no? Exacto. O sea, si vas a aplicar algo, ¿no? Que tenga un multibenificio y pues… A mí, ¿sabes qué? Bueno, yo soy más de la onda de rutinas minimalistas. Exacto. Digo, siempre les digo eso y cuando veo mi rutina digo, mi rutina no es nada minimalista, pero es que, bueno, es que a eso me dedico, chicos. Pero, este, a mí me gusta mucho tener productos multipropósitos. O sea, yo les digo que cada producto que tengas sea un producto estrella, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy bueno que tú tengas un hidratante que además te está aportando un antioxidante y además te está ayudando a hacer como también este efecto de alisamiento. O sea, se me hace como muy, muy, muy bueno, ¿no? Ahora, vamos a pasar, por ejemplo, a ver cómo es una textura propiamente de serum. El serum, ustedes van a verlo aquí. Los sueros tienen unas cositas, ¿no? Hay muchos sueros que son más líquidos. Pero vean cómo resbala, literal. Exacto. Entonces, este cuando lo aplicamos… Ese sí desaparece. Y se siente demasiado fresco. Esta sería una textura de serum. Entonces, extra al hecho de hidratarte, por ejemplo, en este caso de hidrabius serum, contiene este extracto de semilla que ayuda a que fluya más, ¿sí? O sea, que no se quede ahí estancado, que profundice y es lo que hace que tu barrera funcione mejor y que pueda captar y trabajar mejor con los demás ingredientes que tú estás aplicando en tu rutina tal cual. Sí, lo bonito cuando también son productos que, o sea, queremos lo natural, pero lo natural por sí solo no quiere decir que sea bueno. Pero qué tal si hacemos que el producto se parezca mucho o fomente lo que naturalmente tienes en tu piel, ¿no? Que el producto encaje, ¿no? Exacto. No, nosotros encajamos en el producto, ¿sabes? Entonces, en este contexto, lo de la patente, a mí se me hace muy bonito que las acuapurinas… Me engaña el nombre, acuapurinas, se nota tan hidratante. Pues, de hecho, alguien ha notado, notaste, por ejemplo, que esto parece la estructura de la piel, ¿no? Y cada uno de esos bolitas que ustedes ven por ahí, pues es el conducto de agua por donde pasa y hace que fluye y se mantiene todo estable. Entonces, es, en general creo que si ya estás escogiendo un hidratante, si ya sabes qué tipo de piel eres, si ya identificaste, ya entendiste por qué es importante la hidratación, ahora puedes, dentro de esta gama, escoger el producto que es ideal para ti y que ese producto, vuelvo a lo mismo, sea un producto, pues, estrella. Estrella. Otro producto que tenemos disponible es el uso de brumas, que nos van a aportar hidratación y como Anika previamente decía, no solamente es agua, tienen componentes activos que ayudan en cosas extra, por ejemplo, a que no se evapore de nuestro rostro. Estas, por lo general, las abrimos y las aplicamos directamente, e incluso son bastante buenas como base de maquillaje. Este tipo de productos están geniales, sobre todo para cuando tenemos una situación de, no sé, me estoy enrojeciendo, siento este bochorno, estoy en una ciudad muy, muy caliente o, por ejemplo, me hicieron algún procedimiento. Entonces, oye, pero ¿cuál es la diferencia de aplicarme agua, sí? Y un producto tal cual, ¿no? El agua deshidrata. Ah, es buenísimo. A ver. Sí, o sea, a ver, como este ejemplo me encanta cuando tienes que como cortarle a los remedios caseros. Sí, sí. De que todo lo natural es bueno, el agua es natural y el agua es vida, ¿no? Pero el agua, cuando tú estás mucho tiempo en una alberca, en el mar o llevas mucho tiempo en contacto directo con el agua, vas a notar que tu piel se empieza a ver deshidratada. Y eso es, o sea, de hecho, es el contactante número uno del mundo. El agua deshidrata y puede irritar muchísimo la piel. Entonces, no es lo mismo, no te puedes echar agua para hidratarte. Por eso, si te sientes seco y te echas más agua, te vas a secar más. O si tienes los labios secos y te los estás chupando o lameando, te vas a deshidratar más. Entonces, sí tiene que ser lo que tú te apliques, en este caso, como es una bruma, no es agua nada más. O sea, hay algo, hay una ciencia detrás de él. Entonces, pues, esperamos verlos en siguientes capítulos. Recuerden que la hidratación es esencial, independientemente del tipo de piel que tengan. Y que, pues, tomen todos estos datos que les platicó Anika y un servidor para integrar nuestros productos, ¿no? Claro. Ojo, también creo que a nivel, una conclusión, también, no porque sea bueno, mucho es mejor, ¿no? También, pues, es que, yubranianica me está diciendo que la hidratación, que el ácido y alabránico, pues, me va a poner más veces, ¿no? La verdad es que dos veces al día es más que suficiente después de tu lavado, es bueno. Hay casos muy específicos, por ejemplo, deportistas. A mí me pasa mucho que, pero sabes que yo ejercicio a las 12 de la tarde. Bueno, como volviste a crear un momento de resequedad en tu piel o algún tipo de irritación, vale la pena volver a reestructurar, a apapachar a esa barrera cutánea, ¿no? Exacto, porque se llega a perder hasta 250 mililitros de agua del rostro solamente por día. Entonces, imagínate quien hace deporte, pues, sí requiere definitivamente hidratación. Y, pues, volviendo a mi punto del exagerado, o sea, no pongan mucho producto, ahórrenle, o sea, son buenos productos, utilícenlo de manera consciente y tampoco es que muchísimo, porque no les va, no, no, se va a quedar arriba, o sea, también tiene un, hidrata hasta cierto punto. Exacto, ¿va? Este, pues, espero que también estos tips les hayan funcionado. Hagan el ejercicio en casa para saber qué tipo de pieles son. Acorde a eso, pueden también decir qué producto les puede servir y estoy segura que les va a encantar. Les va a encantar, claro que sí. Perfecto, pues, les recuerdo, mi nombre es Gibran Rodríguez, a mí me encuentran en la ciudad de Monterrey. Mis redes son arroba gibranderma con doble L. Y yo soy Annika y soy dermatóloga, me pueden encontrar en Puebla, en redes sociales como arroba Annika Ruiz Derma. Y espero que les haya gustado mucho este capítulo, tanto como a nosotros nos ha gustado estar en este podcast. Este fue Importancia de la Hidratación. En esta temporada de Dermatólogos, el podcast tercera temporada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!